De un impacto de bala resultó herido un hombre por parte de un delincuente en medio de un atraco en la transversal 20 con diagonal 20 del barrio Los Caciques en Valledupar. La víctima fue identificada como Jenkis José Doria Castellano, de 34 años, que fue abordado por un sujeto que se movilizaba en motocicleta para despojarlo de sus pertenencias. Para cometer el hurto, el ladrón disparó contra Doria Castellano, quien registra una lesión a la altura de la clavícula derecha, siendo trasladado a una clínica de esta capital. De acuerdo con testigos, el delincuente es de contextura delgada y se desplazaba en una moto marca Boxer. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente para identificar y dar con el paradero de este sujeto. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la policía en el Cesar, pidió a la ciudadanía colaborar con información o denunciar a fin de contrarrestar la delincuencia en este departamento.